En los últimos días te has lucido, Madre Martín. Nos has enseñado de qué está hecha esta cuarta transformación. Y al parecer, esta cuarta transformación para ti es pasar de ser un fifí a godines. Y ya le está haciendo justicia poco a poco a la clase trabajadora. Porque le va a quitar lo fifí a la Cámara de Senadores. Y en lugar de que tengan menús gourmets como lo tuvieron en algún momento a su disposición, ahora van a tener que llevar comida casera como cualquier godín mortal. Martí Batres, el presidente del Senado, así nos lo hizo saber el morenista. El morenista nos contó que al término de la sesión de ayer a la prensa pidió que no se den desayunos en las reuniones de los senadores como normalmente se acostumbraba. ¿Por qué? Porque era el recorte de austeridad, etc. Y nos contó que él llegó muy preparado con unas quesadillas de queso Oaxaca y un arroz con leche en sus tupperware. Híjole, no sé si sea la mejor opción para traer cargando. ¿De verdad, Batres? Pero no dijo, traje mis tupperware en la mañana, un arroz con leche de la casa y unas quesadillas de queso Oaxaca. ¿Así le vamos a hacer? Pedí que no nos pongan desayunos en las reuniones de la mesa directiva. Las dos reuniones que hemos hecho son desayunos. Recordemos que desde la primera sesión ordinaria de esta nueva legislatura que inició el pasado 1 de septiembre, se aprobó por unanimidad un acuerdo de austeridad. Implica reducciones para servidores públicos de mando, grupos parlamentarios, órganos de gobierno y senadores. Los servidores públicos de mando tendrán que despedirse de sus vales de gasolina y despensa, gastos de telefonía celular, de seguro de médicos mayores y seguro de separación individualizado. A los grupos parlamentarios se les limitará el presupuesto total con los honorarios y las plazas para contratar el personal de apoyo. Además, habrá solamente 42 comisiones legislativas en lugar de las 64 que hay actualmente, es decir, se van a eliminar 16 comisiones especiales. Los órganos como la junta directiva, la mesa directiva, la junta de coordinación política tendrá una reducción de estructura administrativa y personal por honorarios. Además, además estableció que para todos dejaría de haber alimentos, frutas, semillas y bebidas especiales en las reuniones. Así que ni modo van a tener que cargar el chicharrón en salsa verde, en el bote de yogurte, el arroz en el vaso de unicel. Ojalá que reducen unicel porque contamina muchísimo. Llevar la crema o la salsa en una bolsita y cargarlo todo en una bolsa de tienda departamental. ¿Se imaginan ustedes a los senadores haciendo eso? A ver si les quitan porque dijeron que ya van a rematar varios coches que compraron en algún momento. Y pues van a tener, estaría bien que utilizaran otro medio de transporte para que pusieran el ejemplo, para que se vieran, para que vieran prácticamente lo que millones de mexicanos nos tenemos que enfrentar todos los días para llegar a su trabajo, ¿no? Creo que sería eso algo muy interesante. Ustedes díganos si les da gusto esto, si creen que es una buena medida. La realidad es que yo creo que está bien. Está bien en términos de austeridad que se quiten varios privilegios y excesos que no tenían ningún objetivo. ¿Por qué? Porque de entrada no hacían bien su trabajo. Esperemos, esperemos que este precedente que marcó esta nueva legislatura, votando en el mismo día dos veces a favor de Manuel Velasco ya para la siguiente vuelta, pues no sea exactamente cómo se van a comportar los próximos años. Y pues, ¿por qué no? Está bien aprovechar y tener un poco de empatía con los millones de mexicanos y que nosotros, como godines, como mexicanos, le enviemos a los sanadores varios tips que pueden utilizar ahora que ellos van a tener que preocuparse hasta por comer. ¡Gracias!